Buenas noches La compañía mundial líder en inspección, verificación en pruebas y certificación de frenos Y al momento de tocarle cambiar esos frenos Usted va así a su taller de confianza Pero le dice, ¿sabe qué? Yo quiero American Black Y si ellos no la tienen, usted la puede obtener de manera individual en shop.americanblack.com Allí las tienen para cualquier marca, americana, europea o asiática Sin importar el modelo o el año Atención conductores de Uber y Lyft Empresas corporativas con flotillas de vehículos y renta card American Black tiene una fabulosa promoción de 20% Entre en shop.americanblack.com American Black tiene las piezas originales que reemplazan a las originales Voy a hacer un análisis para despedir de esta convención republicana Que está ya en su tercera jornada Para eso hemos convidado a Adolfo Franco, representante de Latinos por Trump ¿Cómo está? Bienvenido, qué grato tenerlo de nuevo en este programa Encantado de estar con ustedes de nuevo Es bueno que nosotros ¿Sabes qué? Voy a empezar por aquí Ayer cuando la primera dama da este discurso Me puse a ver el análisis que hacían tanto Fox como CNN Y lo que me llamó la atención Es que todos coincidían Todos coincidían en halagos Claro, cada quien a su manera En que el discurso de la primera dama fue conciliador Fue un discurso que se acercó a los sentimientos y problemas Que realmente tiene como prioridad el estadounidense ¿Usted cómo lo percibió? Bueno, yo lo percibí de tal manera igual Yo creo que fue espectacular Me alegro que habló veintitantos minutos Porque estoy con todos los temas Que estamos ahora enfrentando en este país Aún la cosa que no vemos mucho Que sigue siendo este problema de adicciones, de drogas, etc. Algo que he trabajado muchísimo Así que me pareció muchísimo, muy humano Y también las palabras del presidente No solamente de ella Pero no las de ella Y los hijos De qué tipo de persona es Porque la semana pasada Los demócratas que han tratado de tapar la agenda Durante su convención Hablaron de Joe Biden como persona Que seguramente es una buenísima persona Donald Trump también es excelente esposo Padre, hijo Los hijos Padre y también hijo Y los hijos han hablado De qué tipo De no solamente padre Pero una persona tan preocupada por nuestro país Pero en el caso de ella específicamente Vivimos esa compasión Y una frase muy importante En ese discurso A diferencia, francamente Con la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama Con los ataques personales Que hizo ella Y también su esposo Barack Obama Contra el presidente No dijo ni una palabra Contra los Biden Ni contra el presidente Biden Sí Todo lo contrario Y yo creo que es ahí la diferencia Entre los candidatos Y los Trump y los Biden Porque claro La primera jornada fue on fire Hubo discurso Yo no sé si usted es de acuerdo Pero el que más impacto ha generado Por lo menos en lo que yo puedo leer De las audiencias Fue el de este empresario cubano Hay un mensaje que allí Fue absolutamente poderoso Cuando él decía Si Estados Unidos llega a entrar Por ejemplo en el caos O en la anarquía No hay otro lugar al que ir Era como su desesperación Porque se entienda Que esta elección Es tan importante Como que él ve ese peligro Que él ya vivió en su Cuba natal Correcto Y eso solamente lo puede comprender Un venezolano Un cubano Un nicaragüense Y lo importante en la vida Es aprender las lecciones de otros No la propia experiencia Pero en el caso este Es especial Él dijo estas palabras Cuando salió de Cuba Me acuerdo lo que dijo mi padre No hay otro refugio No hay otro sitio donde ir Si este país se acaba Si este país cambia Y se transforma Francamente En un país como Venezuela Que es la agenda De Bernie Sanders Que tanto admira Y hay que decirlo A Nicolás Maduro Por ejemplo No hay otro refugio No va a haber Canadá Eso no es posible Porque Estados Unidos Es la potencia Les digo eso A los televidentes Me comenté a mi familia Yo estuve con Bernie Sanders Y su esposa Hace 20 años Cuando yo Era funcionario En el Capitolio Yo viajé con ellos Por dos semanas A Medio Oriente Y en ese momento Llegó el poder Chávez En Venezuela Y en ese momento Me dijo que ese era El futuro De América Latina No puede ser Que es la restitución De la riqueza Eso es la culpa De las clases Medias Y altas De Venezuela Esa fue la receta De Bernie Sanders Hace 20 años Así que esa es la gente Que está manejando Este partido Y el títere aquí Es Joe Biden Bueno sabe que hay Un argumento De los venezolanos Y es De algunos venezolanos Que se han sentido Identificados Por ejemplo Con Joe Biden Quienes están identificados Con Donald Trump No lo comprenden Porque dicen Como es posible Que desde el punto de vista Ideológico Quien viene huyendo De un sistema De opresión Puede haber O sentir identidad Por ejemplo En el partido demócrata Pero el argumento De ellos es Que Donald Trump No ha sido gentil Con la inmigración O que por ejemplo Ha tomado decisiones Drásticas Desde el punto de vista Migratorio Que les respondería Bueno Es una cosa Importante Yo Algo que dijo El presidente De Notre Dame En una universidad Muy conocida En nuestro país Por supuesto Father Hesberger Muy conocido Por Estados Unidos Hay que cerrar La puerta Trasera De la inmigración Ilegal Para abrirla más De una manera Más amplia La puerta principal Para la inmigración Legal Este país Es un país De inmigrantes El presidente Está a favor De los inmigrantes Su esposa Es un inmigrante Así que Eso es lo que Estamos abogando Nosotros Por la inmigración Legal No la ilegal Porque Esta gente Que llega aquí A nuestro país Ilegalmente Son personas Que están Explotadas Las explotan Los empresarios Las personas Que están abusando De ellas No les pagan No tienen beneficio Viven en las sombras No estoy hablando De las autoridades En Estados Unidos Estoy hablando De la manera En que Esas personas Tienen derechos Limitados Así que La única manera De solucionar El problema Es acabar Con la inmigración Ilegal Y aumentar La migración Legal Este país Algo que Quiere el presidente Trump Su esposa De nuevo Y él ha dicho Varias veces Que quiere solucionar Este problema De DACA Inmigración Etcétera A través De un cambio Fundamental En la ley De Estados Unidos Para que sea Permitido Me queda solo Un minutito Pero no quiero Dejar por fuera Este asunto Siento que En la convención Nadie quiso Adornar O disfrazar El hecho De que Donald Trump No es un político Más bien Ellos dicen Que no es un político Que es un empresario Incluso No sé si fue ella O fue Nikki Haley No recuerdo Pero alguno dijo Es que Donald Trump No tiene una manera Normal O quizás Convencional No sé si se nos fue El invitado ¿Se nos fue? Ahí está Ahí está Él no tiene una manera Convencional De decir las cosas Correcto Eso Ajá Sí Eso lo dijo La esposa Y yo creo que La conoce muy bien Y eso es cierto El pueblo está cansado De los políticos Que no cumplen De ambos partidos Francamente Yo soy un republicano Toda la vida Y ahora Yo apoyo A presidente Trump Como nunca he apoyado Yo a ningún Presidente A un presidente Que me ha nombrado Mis oposiciones En el gobierno ¿Por qué? Porque es una persona Que está a favor Del pueblo No los intereses Aquí en Washington Y es una persona Que está Arreglando Y el juego Que todo el mundo Juega aquí Sea demócrata O republicano Es que le hacía Le hacía esa referencia Porque algunos dicen No, pero es que Los demócratas Son más sutiles Son más gentiles Y dicen Quienes están preocupados Porque tenga opción Biden Es porque Si va a implementar Un sistema Que sea por ejemplo Socialista Correcto Se pueda convertir Esto en Venezuela Pero este país Tiene instituciones Sólidas Es decir Si él llegara al poder No podría Imperar la anarquía O si es posible Igual ese peligro Si esa fuera su intención En todo se puede cambiar Nada es cierto En la vida Y no solamente eso Pero ellos Quieren crear Una clase De dependencia En este país De dependencia Y lo pueden lograr Sin discusión El sistema Se puede cambiar El sistema Se puede destruir Hay que Algo que dijo Ronald Reagan Cada generación Puede ser la última En libertad Si no luchamos Por conservarla Y esa lucha sigue En cada generación En diferentes formas Algunas veces La segunda guerra mundial Algunas veces Con crisis económicas Y en este caso Es una Son unos comicios Sobre el destino De este país Que tipo de país Vamos a ser No son diferencias Tradicionales De política Entre un Al Gore Bill Clinton Y un George Bush Es el país Que vamos a ser Como dijo Bernie Sanders Nuestra agenda Fue radical Hace solamente Unos 4 o 5 años Y ahora es la política Del partido demócrata Señor Franco Siempre es un placer Gracias por sus análisis Prestados por el BTV Miami Gracias Adolfo Franco Con nosotros Desde Washington D.C. Con él les digo Chao mundo Este programa Fue presentado por Eres perfecta De pieza a cabeza A cualquier hora del día Yo te veo así Eres perfecta De naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro En los Estados Unidos Beirut Restaurant Adoral La auténtica comida libanesa Aguacate Express Envíe más Y pague menos Ex Offices Ubicada en Downtown Doral American Black Pastillas Premium Para los frenos De tu automóvil Bonjour Bakery Bon apetit Pretty Kitty Shields Protección Salud Y belleza Aló Buenas noches Aló Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches